Soy Nacho Cabrera, locutor Fogestal. En solamente un minuto para contarte algo acerca de los demos. Es determinante que empieces de forma completamente convincente y contundente. Puedes explorar un estilo tranquilo, medio o agresivo, pero en cualquiera de los casos, la primera parte tiene que dar algo que digas wow. Eso. Elige aproximadamente seis audios, no mucho más, porque si bien los puedes hacer muy cortos y editarlos cada vez más, también la atención se empieza a dispersar. No se comprende mucho si haces a cada momento un corte. Queda demasiado Frankenstein. Por otro lado, si son audios muy largos y a veces no ocurre nada en el medio, tiende a bajar también el nivel de atención. Otra cosa que es determinante absolutamente es el orden de los factores. Si altera el producto, tiene que empezar con contundencia, puede ir subiendo y bajando y tiene que terminar con gracia, alegría, humor o dejarte pensando.